Todavía recuerdo el día en que casi morí. Era una mañana normal. Me desperté, fui a tomar mi desayuno. Unos ricos chocapí con leche. No era con leche con chocolate como me fascina a mí, pero malo no estaba, la verdad. ¿Saben qué? Tengo que ser agradecido. Estaba bien rico, la verdad. Es más, me acordé casi tiempo que no como chocapí. Es que ahora no es la misma receta de antes. Antes el agua era rica, po. Ahora tiene como sabor a pellet. Pero bueno, terminé de tomar desayuno. Era un día de verano. Y con mis hermanos queríamos ir a la piscina. A la de mis primos, que vivían al lado mío. Hicimos la mochila con nuestras toallas, los trajes de baño. Todo lo que se necesita básicamente para una piscina, po. Nos fuimos a la casa de mis primos con mi papá que nos llevó. Nos pusimos los trajes de baños y al agua. Y yo tenía un pequeño problema con esto. No sabía nadar. Y todos mis primos sí lo sabían. Mi papá se instaló en la mesa del fondo leyendo el diario para cuidarnos. Y a lo que estábamos pasando una tarde muy normal en la piscina, disfrutando, pasándolo bien, como eran como niños, po. Y de repente a uno de mis primos se le ocurre la brillante idea de jugar a los Baywatch. Si ustedes no saben, Baywatch era una serie antigua que se trataba de unos salvadidas. Mi hermana era el personaje que se ahogaba. Y mis primos se tiraban desde la parte onda de la piscina, nadaban y la salvaban. A lo que esto me empezaron a decir, ya, po, Jaime, tírate, po, guón, tírate, tírate en la parte onda, po. Amállate, po, guón, amállate. Y yo les decía, pero primo, si yo no sé nadar, ¿cómo me voy a tirar? Y a mí cuando me hacen la gallinita, uy, cuando me hacen la gallinita, me pongo loco, chiquillo, de verdad, yo no aguanto esa hueá. Y ante el desafío dije, ya, ¿sabes qué, ma? Me voy a tirar, conchetumare, me voy a tirar de la parte onda, voy a nadar como un animal, voy a agarrar a mi hermana y, ¿sabes qué? No la voy a sacar así normal, la voy a tirar pa' afuera, guón, porque soy una puta bestia, guón. Y en esto que estoy en la orilla esperando para tirarme, se me viene a la mente un pensamiento. Jaime, tú no sabes nadar, tú no sabes nadar, no te tires, te vas a ahogar. ¿Por qué lo hago con voz de fantasma si en realidad era mi propia voz, no, ma? No, yo me dije, guón, ¿sabes qué? No te dirí, guón, si no sabes nadar, ¿cómo te vas a tirar? Pero ante las burlas de mis primos y las gallinitas que escuchaba por atrás, decidí lanzarme. Me tiro y en vez de nadar e ir a buscar a mi hermana, me empiezo a hundir, porque obviamente no sabía nadar. Y básicamente me estaba ahogando. Y todavía recuerdo en mi mente lo que se sentía ese momento. Era una sensación de... no sé si era de muerte, pero era como de luchar y luchar y luchar y luchar y luchar y no salir a flote. Yo tengo esa capacidad para hacer cosas estúpidas y seguir luchando. Es como cuando un pitbull está peleando y está a punto de morir y el pitbull sigue peleando porque tiene el instinto de seguir luchando. Yo así estaba, muriéndome, ahogándome, pero seguía luchando. Y en esto empiezo a perder fuerza, tragar agua, y siento que alguien me afirma y me empieza a llevar hacia la orilla. Era mi primo, que me estaba salvando de la piscina. Mi papá ni siquiera se dio cuenta que esto pasaba. Es que antiguamente, no sé si será porque mi papá era muy distraído, porque los diarios eran demasiado grandes, pero él realmente no vio nada de lo que pasó. Me sacaron de la piscina, yo realmente traumado, pero para todo el mundo fue como que no pasó nada. No, en serio, de verdad, nadie ni siquiera reparó como, uy, weón, casi se ahoga este weón. Nada, fue como, ah, puta, salió, está bien, ahí está. Y me acuerdo que me fui al Nintendo de mis primos y me puse a jugar pero pegado, como que no pensaba nada. Y todo el mundo seguía tan normal como siempre. Después terminó el día, me fui a mi casa, y quedé realmente traumado con el agua. Me costó mucho aprender a nadar. A lo mejor puede ser por eso que me gusta tanto el surf. Porque hasta el día de hoy es un deporte que me da mucho miedo, pero me eleva la adrenalina a un punto que ni siquiera yo lo entiendo. Obviamente, ya sé nadar, por supuesto. Pero es muy loco darse cuenta que los traumas de niño son lo que nos convierten en los adultos que hoy día somos. ¡Ay, papá, tus hijos vuelan! ¡Vámonos, perras! ¡Ah, ah!